Proteger IPS, protección y seguridad para usted. Hola amigos de Proteger IPS, soy Tatiana Martín, médica especialista en salud y seguridad en el trabajo. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los profesiogramas. El profesiograma es un documento organizado con una matriz de información que correlaciona las conexiones técnicas, administrativas y organizativas de un puesto de trabajo desde el punto de vista de la gestión del talento humano, la seguridad y la salud en el trabajo. Los objetivos del profesiograma son definir los tipos de exámenes médicos ocupacionales, las pruebas que lo van a componer y la periodicidad en la que se va a hacer. Planificación por parte del recurso humano de promociones y ascensos, ajustar el perfil del cargo a los criterios de seguridad y salud en el trabajo, un soporte en la toma de decisiones por parte de la contratación de los trabajadores. También permite definir los requerimientos en la capacitación y entrenamiento de ese trabajador, así como en la asignación de la tarea acorde a la condición de salud que tiene en ese momento. También le permite a la parte de talento humano decidir cómo va a diseñar y suministrar los elementos de protección personal y las dotaciones para el mismo. El profesiograma está inmerso en el mejoramiento continuo y por tal razón debe ser plenamente legislado. Para tal situación tenemos en cuenta la resolución 1016 del 1989, donde considera que los exámenes médicos ocupacionales son una herramienta administrativa de selección de personal, ubicación de cargo y asignación de tareas a los mismos. También tenemos que tener en cuenta la ley 1562 del 2012 y el artículo 7 de la resolución 2346 del 2007, donde nos indican que los exámenes médicos ocupacionales deben tener en cuenta los indicadores epidemiológicos, las condiciones de trabajo y los estudios de higiene adicionalmente, los indicadores biológicos para así hacer una prevención de las enfermedades laborales. Y la resolución 1409 del 2012, que nos reglamenta el trabajo en alturas, también nos indica cómo debemos hacer esos exámenes en los paraclínicos a tener en cuenta según la pertinencia que considere el médico. Otra resolución a tener en cuenta es la 1013 del 2008, que nos habla de la adopción de las normas GATISO. En grupos especiales, como conductores, debemos tener en cuenta el anexo técnico 1 de la resolución 2336 del 2012 y el plan estratégico de seguridad vial. Un punto álgido por parte de los empresarios que causa un poco de controversia es sobre los requerimientos de paraclínicos. Por tanto, el artículo 10 de la ley 23 de 1981 nos indica que sólo se deben solicitar los útiles para la vigilancia de los factores de riesgo. Las personas que intervienen en la elaboración del profesiograma son la persona encargada de talento humano de la empresa, la persona encargada de salud y seguridad en el trabajo en la empresa y el médico especialista. No hay un procedimiento para definir cómo se debe hacer un profesiograma, pero podemos dividirlo en tres fases. Fase inicial Se realiza un diagnóstico inicial en base a los exámenes médicos ocupacionales anteriores, la matriz de identificación de peligro, de valoración de riesgo y determinación de controles, el manual de funciones o perfiles de cargo que tengan ya estipulados en la empresa y los resultados de la investigación de accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Con todo lo anterior, se contextualiza en base a unas condiciones de trabajo y se emite un diagnóstico inicial. La fase 2 es la estructura del profesiograma. Definimos los procesos de la empresa, los cargos que hacen parte de cada uno de los procesos, sus objetivos, funciones, condiciones de trabajo. Luego pasamos a ver el perfil biofísico y el perfil psicofisiológico de cada uno de ellos. Y la fase 3 es la ejecución y revisión del profesiograma. Entonces ahí se hace la elaboración de la versión final, se socializa con la empresa y se hacen revisiones periódicos de acuerdo a los cambios de los factores de riesgo. Esperamos que este video de El Profesiograma sea de gran utilidad para ustedes y haya resuelto todas sus dudas. Los invitamos ahora a que le den like a este video, lo compartan y nos dejen sus comentarios, opiniones o sugerencias de futuros temas que les gustaría que nuestros profesionales abordaran. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y síganos en todas nuestras redes sociales que aparecen en pantalla para que no se pierdan ninguno de los contenidos que estaremos trayendo para ustedes. Proteger IPS, protección y seguridad para su empresa.